Simón en la esquina, cuidando de mi barrio, tirándole señas a los carros extraños, cholero armado, aquí con mi flota, cadese el lorote. Mientras no nos digan nada, nuestros tranquilos, pero nos buscan, nos encuentran. Dicen que nadie se mete con ellas. Rifen Barrio, nosotros somos las morras de los Reyes Ureños 13, Charco Unión de Guadalupe, y este es nuestro territorio. Esta es nuestra pinta, aquí inicia nuestro territorio, y aquí vamos a estar por siempre. Este es nuestro territorio, no tienes nada que venir a pararte aquí, le damos en su madre. A lo que tope un enojo, a lo que tope el coraje de lo que le hagan a uno de nuestros hermanos. El miedo lo hacemos a un lado para poder defender al barrio. Son cholas de entre 17 y 25 años del Valle de Chalco en el Estado de México. Nos metemos solamente si hay mujeres, si es pelea entre hombres, ellos se encargan de todo y nos cuidan a nosotros. Tú ya no puedes andar libremente por donde quiera. Nos han correteado con pozas, con petardos. Tienen sus propios códigos. Nuestra placa es la R de Reyes, la S de Ureños y el 13. El significado de nuestra ropa es blanco, significa paz, negro significa la muerte, azul significa sureños. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí de un barrio pesado, y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. El pañuelo aquí significa, estamos representando a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, que siempre estamos con la frente en alto. Ser parte de ellas no es fácil. ¿Me van a saltar? ¿Qué es saltar? Que me peguen entre tres chavas, 13 segundos. ¿Y vale la pena? Sí, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, ¿no? Las tres elegidas para saltar a Eli se preparan. Empieza la bienvenida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 Y después la abrazan. ¡Bienvenida al barrio! Nada más me abrió mi dedo y me dejó esto. Pues cuando es un contrario, o sea, lo que tope o así, ahora si nos dan la madre, nos damos, ¿no? Ya fue, ya fue, ya fue, ya soy del barrio, soy bienvenida en el barrio. Esto fue poco, vienen cosas peores. Es su pandilla, su territorio. Para muchas, el único lugar en donde son cobijadas. Encontramos el apoyo, encontramos como una segunda familia. Con imágenes de Daniel Ramírez, Ana y Gallardo, Proyecto 40.